Va a sonar a conspiranoia en este vídeo. Yo soy una persona normal, con sentido común, coherente y no soy anti nada. No estoy anti mascarillas, aunque no tenga problemas para llevarla y no entienda que haya que llevarla en ciertos lugares y en ciertos no. Es más fácil que pilles el virus en el restaurante, claro que la tienes que quitar para comer. Bueno, es más fácil que pilles el virus en el cine. Lugar cerrado, ¿no? Y no tienes por qué quitártela para comer. O sea, no hace falta que compres palomitas. Ah, el negocio del cine es vender palomitas y refrescos. Entonces obligamos a usar la mascarilla, pero si te vendemos el refrescos, te dejamos consumirlos. O sea, incoherencia total. Que sí que yo entiendo que la mascarilla hay que utilizarla donde haya gente, pero al aire libre, en mitad del campo, en mitad del monte, pues lo veo incoherente. Hombre, si vas siendo la persona que hace running, pues quizás, tal vez. Distancia de seguridad. No voy a ser antivacunas, porque yo las tengo todas puestas y no creo que tenga nada que ver con que sea autista. Esto es una cosperanoia. Es una chorrada que se ha dicho también. No sé por qué dicen que la gente que... Yo las tengo todas puestas. Además tengo la del tétanos, que no me tengo que poner cada poco cuando me pincho con una rosa, por ejemplo, o con un hierro. Pues estoy aquí en el jardín, el otro día con la alambrada, pues tal. Nos ponían dos dosis y con aquello, listo. Hombre, si hubiese tenido una pérdida masiva de sangre, no sé qué, y hubiese perdido, pues decían que dosis de recuerdo, no sé, pero a mí me pusieron las dos. Y creo que para toda la vida, como la del serampión, todas estas cosas que pasábamos de pequeños, poliomelitis, tal. Vale, lo que no entiendo, voy a decir que no entiendo, y creo que es un truco para vender, es la vacuna del perro. Yo he tenido perros, pues desde hace 20 años tengo perro. O 25, o casi 30 años que tengo perro. Bueno, he tenido varios perros, algunos se me han muerto, pues claro, duran 15 años más o menos, entre 11 y 16. Y al principio había unas vacunas que las ponías una vez y tal. Luego la rabia tal era un año sí, otro no. Esto me acuerdo todavía con el que tengo ahora, que tiene 16 años, Robert se llama, lo tenéis por aquí en algún vídeo, pues al principio era así. Y ahora hay que gastarse 20 euros cada año en ponerle, digo yo, que no me extraña que mucha gente que tiene perros de caza y tiene un hangar en mitad de, una nave en mitad del monte llena de perros, no se va a gastar 20 euros en cada perro en ponerle una vacuna, ¿no? O sea que hace unos años era una vez, luego era una vez cada dos años y ahora es todos los años, pues me imagino que para dar negocio al veterinario. O sea, lo tenían que hacer y no sabían que hacer y dicen, vamos a darle al veterinario un trabajo y un dinero, 20 euros por vacuna y así pues todo el que quiera tener perro como lo del microchip. Y ahora voy a parecer mi velvose con la conspiranoia, pero soy sensato, ¿eh? Los microchips que tienen los perros, no sé si los que tienen los perros son exactamente igual, los microchips los quisieron implantar en humanos. A ver, esto no es ninguna conspiranoia, salió en Antena 3 Televisión, en las noticias, en el teledierio de las 3 y en el de las 9. Y os busco aquí los recortes de prensa. Y aunque lo vi yo en Telecinco, en Antena 3 Televisión, he encontrado en La Vanguardia y en 20 minutos microchip sanitario, pero aquí, mirad, este artículo de la BBC era el que refería yo sobre el pago con microchip en vez de con tarjeta de crédito. Medios prestigiosos todos ellos. Y una vez que habéis visto que es real, de hecho se pusieron de moda, entrabas, querían que fueran un sistema de pago para el ocio nocturno en vez de pagar con tarjeta, pues te introducías un microchip tamaño de grano de arroz en tu cuerpo, en tu piel y te daba acceso a las zonas VIP de las discotecas, a tomarte los cubatas, a pagar... O sea, lo instauraron con este fin. Y alguna empresa... Esto se anunció en las televisiones, en los telediarios, y no estoy yo mal porque, aunque hace ya mucho tiempo, os he buscado en Hemeroteca y veis que en Google aparecen los recortes de los microchips para humanos para ocio nocturno. Esto pasó con la aplicación esta del móvil, del COVID, que se la han bajado no sé si 4 millones de personas. Pensaban que se la iba a bajar a todo el mundo, no sé cuántos millones necesitaban, y necesitan el 80% de la población para que funcione y sea eficaz. Pero bueno, no, no te llaman ni para hacer PCRs, me he enterado esta semana, aunque hayas estado en contacto con un positivo, no te hacen PCR, porque yo no sé si es que no hay dinero, pero para los futbolistas sí, o sea, un futbolista, que yo no veo... Fíjate la necesidad que había de hacer fútbol. Que hay que hacerles una PCR cada 4 días, cada partido, Cristiano Ronaldo lo le han hecho tal, le vuelven a dar positivo, lo iban a hacerle otra, y 24 horas antes del partido le iban a hacer otra, a ver si podía jugar. Ciclistas haciendo el tonto por ahí, pues hay que hacerles PCRs y tal. O sea, todo el mundo haciéndose PCRs, pero, oye, antes no había para los médicos y enfermeros, pero ahora hay para los futbolistas, para que salgan una cada semana, casi no. Absurdo, eh. Tenemos que estar nosotros encerrados en casa, pero los futbolistas pueden estar por ahí jugando. Hombre, que sí, que entiendo que la Liga de Fútbol Profesional mueve mil millones de euros y que necesitaban vender los derechos de televisión sí o sí, y claro, es que menudo bufos, y cómo le van a pagar a los futbolistas esta barbaridad de sueldo, que con el salario de Messi, dijeron el otro día, esta noche quedaba para financiar cuatro años de investigación, solo con lo que cobra un año, ¿no? No sé cuántos, o sea, cuántos científicos que se podían haber hecho vacunas y descubrimientos científicos que se ha recortado un 40% de investigación en España, ¿no? Pues así nos va, ¿no? Recortamos en ciencia, luego no hay científicos, luego no hay vacunas, luego no hay gente que siga a la gente, los seguidores, los rastreadores, no hay rastreadores. Entra el virus otra vez y no saben qué hacer, y bueno, pues no hay PCRs para la gente que ha estado en contacto con alguien de riesgo, o un positivo, o sea, que no sirve de nada, no te cogen ni el teléfono en el centro de salud, o sea, aquellos teléfonos COVID que pusieron tan maravillosos, pues no sirven para nada, si te pones enfermo, pues más vale que no te pongas porque no te atienden en el centro de salud, ya te puedes adaptar, te mueres como esta señora, o la otra señora, o vayas a saber cuánta gente se está muriendo, porque no te dejan acceder al centro de salud porque, por si acaso, llevas el COVID y te mueres, porque no hicieron las arcas de Noé, ni detectaron quién era asintomático, ni quiénes estaban libres. Entonces, luego, como hemos abierto fronteras y hemos dejado entrar a todo Cristo, pues volvemos a tener una segunda oleada, que estamos aquí, pues lo importante era hacer negocio, ¿no?, como el cine. Podrían haber abierto el cine con mascarilla para ver películas, pero lo ha abierto con bar y palomitas para que te quites la mascarilla para que dejes el virus en la sala del cine. Pero, ¿qué pasa? No, es que el cine es un lugar seguro, si llevas mascarilla supongo, porque es un lugar cerrado y, oye, como hay lugares muy peligrosos, los lugares cerrados son muy peligrosos, pero para comer palomitas no es peligroso. O sea, si el lugar cerrado es peligroso, es peligroso. Entonces, no comas palomitas. Puedes ir a ver una película sin comer palomitas, ya, pero es que el negocio es la venta de palomitas, ya. Pero, ¿estamos al negocio o estamos a la salud? Bueno, pues como la gente del ocio nocturno, y termino ya, nos implantó los microchips y una fábrica, yo creo que los había hecho un montón, pensando que esto iba a ser muy popular, sobre todo la gente joven, como la aplicación RadarCovid, ¿no?, pues al final no sabían que hacer y de repente alguien, curiosamente, un poco después, se le ocurrió obligar a todos los dueños de los perros, como a mí, implantarles un microchip, que no sirve para nada, pero, bueno, sí, para pagar 20 euros al veterinario, ¿no?, y ganar dinero el que fabricó los microchips, que no sé si será amigo de alguien del gobierno, porque, porque si yo fabricó algo y no lo vendo, te dicen, ah, ya te jodas, ¿no?, pues no habrá fabricado, pero de repente, en esto, a alguien se le ocurrió la, como en el ocio nocturno, no, la juventud, los humanos no se ponían microchips, obligaron a ponerle a los perros. En fin, yo hay cosas que no entiendo, la verdad. Muy buenos días. Si te gusta nuestro canal y quieres seguir viendo más vídeos como estos, suscríbete. Es gratis y YouTube te avisará cada vez que subamos un vídeo. Y si te ha gustado este vídeo, dale un like. Muchas gracias.